Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Les saluda Adrián Rosales Cadillo. En esta ocasión vamos a realizar un CRUD completo con Laravel 11. Espero que se queden en este tutorial para que puedan aprender el proceso de cómo se realiza un CRUD para poder registrar, actualizar, eliminar, mostrar registros. Entonces, vamos a comenzar. Sin antes, pues, que no te olvides en suscribirte aquí a mi canal, Tecnologiosoft. Le das like, manito arriba y compartes este video para que también otras personas puedan entender acerca de cómo se realiza un CRUD en Laravel. Ok, entonces, lo que vamos a ver en este video es muy parecido a este ejemplito que he realizado, lo cual, pues, también va a tener disponible el código fuente en mi repositorio de GitHub. Entonces, vamos a agregar uno nuevo. Por favor, seguir los pasos que voy a estar realizando. Ya, por ejemplo, vamos a registrar. A ver. Ya, aquí podemos seleccionar una imagen. Incluso vamos a realizar un CRUD con imágenes. Ya, vamos aquí a guardar y se registra la imagen. Vamos a editar también. Por ejemplo, si yo lo cambio por acá el nombre del producto, el nombre del producto 1, incluso puedo cambiarlo la imagen. Por ejemplo, ahora va a ser este. Y le doy en guardar. Y fíjate que se ha cambiado la imagen. Incluso vamos a poder eliminar. Eso es lo que vamos a ver en este tutorial. Entonces, comencemos. Entonces, lo que primeramente necesitas, vamos a ir al Arable en la versión 11. Vamos a un poco a ver qué nos dice. Nosotros necesitamos, sí o sí, lo que es la versión 8.2 del Arable. Esa es la mínima que te pide como un requisito. Puede ser 8.3 también, no hay ningún problema. Sino que te pide de 8.2 como mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, otro que debes de tener instalado es Composer. ¿Por qué? Porque mediante este Package Manager de PHP, nosotros vamos a crear un proyecto del Arable. Ya, si no lo tienes, lo instalas. Simplemente das aquí en Doublant, descargar. Y aquí dice, pues, Doublant Composer Setup.exe para Windows. Si tienes otro sistema operativo, pues, aquí vas bajando. Y aquí se encuentran los pasos para que realices otro sistema operativo. ¿De acuerdo? Muy bien, este, ahora sí vamos a comenzar. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora, vamos por acá. Ya. Y lo que yo voy a hacer en estos momentos, voy a cerrar esto de acá. Vamos a nuestro, a ver. Yo voy a estar usando XAM. Ya, aquí está XAM. Vamos a la carpeta HTTox. Y aquí vamos a crear, donde dice Proyectos Arable, vamos a crear un proyecto. Y yo voy a abrir desde acá, ya, el CMD. Ya. Y aquí vamos a crear un proyecto en esta ruta. Vamos a crear un proyecto, ya, con Composer, con el Package Manager de PHP. Vamos a crear un proyecto del Framework de Laravel en la versión 11. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí, Composer, Create Project, Laravel, Slash, Laravel. Y después sigue el nombre de la base, perdón, del proyecto del Aravel. En este caso, lo vamos a decir, Sistema, Versión, y un bajo, 11. Como un ejemplo. ¿De acuerdo? Le damos Enter, ya, y se va a comenzar, pues, a descargar los paquetes necesarios del Framework, del Aravel. Y, hasta que se vaya descargando, ¿de dónde proviene esa descarga? Si nosotros nos vamos por acá, donde es Package Manager, perdón, Package Keys. Ya. Aquí, en esta página, tú vas a poder descargar todas las librerías. Por ejemplo, si quieres mostrar un QR, quieres trabajarlo con lo que es Excel, reportes de PDF. Aquí buscas ese paquete de PHP. Si nosotros buscamos, por ejemplo, Laravel, Slash, Laravel. Bien, nosotros aquí tenemos este paquete del Framework del Aravel, lo cual, pues, aquí está el creador. Y vamos por acá, que dice GitHub. Entonces, cuando nosotros escribimos este comando, automáticamente se conecta con el repositorio de GitHub. Y lo que está, pues, se descarga todo esto de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Ya sabemos de dónde se está descargando, pues, ese proyecto. Ya, esto puede demorar, si lo haces por primera vez, ya va a demorar, pero cuando ya lo estás, ya por segunda o tercera vez, pues, ese sea un poco más rápido. Y también va a depender de la calidad del internet que estés usando también. Vamos a decir, yo voy a poner pausa el video hasta que culmine con toda la descarga de los paquetes. Como ustedes pueden ver, estimados amigos, ya acabo de culminar con la descarga de los paquetes. Bueno, ha demorado un poco todavía, en mi caso parece que la calidad de mi terreno no es tan buena. Entonces, dependiendo de todo eso, pues, también va a causar, pues, demora de ustedes también, o si no, va a ser rápido. O si es por primera vez, pues, también les va a demorar la descarga de los paquetes del framework. Ok, entonces vamos a limpiar CLS. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a abrir este proyecto que se acaba de descargar lo que hemos nosotros descargado. Aquí está sistema V-11. Vamos a, por acá, o si no, desde el mismo CMD. Vamos a acceder CD, ¿ya? Y como se llama la carpetita, se llama Sistema-V-11. Entonces, vamos a dar Enter y fíjate que ya estoy dentro de ese proyecto. Entonces, nosotros, para abrir con Visual Studio Code, puedes usar otro editor de código también, no hay ningún problema. De manera, pues, este, depende de cada uno. Si quieres usar Visual Studio Code, pues, te recomendaría que uses Visual Studio Code. Pero, bueno, eso ya va a depender de cada uno. Vamos a poner aquí Code, ok, punto, y le damos Enter y se va a abrir, pues, el, nuestro proyecto del framework de Laravel en Visual Studio Code. Si ustedes pueden ver por acá, aquí se muestra, ya, pues, aquí se está mostrando ya el proyecto, ya que hemos creado con el framework del Laravel. Ya, aquí hay unas carpetitas. Yo no voy a dar a conocer estas carpetas. Ahí en mi canal de YouTube también encuentras ya un video de casi más de una hora, donde explico paso a paso acerca de esos temas, ok. Te invito a que tú puedas dar un pequeño tour aquí en mi canal y aquí vas a encontrar, pues, más, este, tutoriales del frame o del Laravel. Ya, ahí lo que hablo ahí es acerca, ya, lo que hablo ahí es acerca de qué son estos paquetes cada uno, ok. Entonces, vamos a comenzar de una vez por todas. El primer punto que vamos a hacer nosotros, vamos a configurar una base de datos, vamos a crear una base de datos. Entonces, como primer punto, vamos a abrir nuestro phpMyAdmin de XAM, damos aquí en Admin, y nosotros vamos a crear una base de datos. En este caso, vamos a crear una base de datos, a ver, yo lo voy a poner inventario, ya, así algo simple. Ya, no es que vamos a hacer todo completo, sino voy a hacer un ejemplo y un CRUD, porque si tú entiendes cómo se realiza un CRUD, ya vas a poder realizar, digamos, un sistemita completo, ok. Digamos, un sistema de ventas, ok. Pero tienes que tener también otros conocimientos, ok. Pero, lo importante es que tú aquí en este tutorial aprendas de cómo se realiza los registros, las modificaciones, cómo se elimina, cómo se muestra en este frame o del Laravel. Y así aún no tienes conocimiento. Ok, aquí vamos a especificar, pues, el tipo de cotejamiento, ya. Para qué, de las tildes, de todo eso, ok. Yo lo voy a dejar así, tal y cual está. Vamos a dar aquí en crear. Y fíjate que aquí se acaba de crear una base de datos que se llama inventario. Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer, ya, vamos a abrir la carpeta que dice, la carpetita que dice data base. Ok, aquí vamos a encontrar algunas factories, algunas migraciones, que también voy a estar hablando en otros tutoriales acerca de estas dos carpetas, perdón, de las factories y de las de los seeders. Lo que vamos a tocar en estos momentos, vamos a ver acerca de las migraciones. Ya, como ustedes pueden ver por acá, tenemos tres migraciones, tres archivos PHP que vienen por defecto. Ya, entonces nosotros vamos a crear nuestras propias migraciones y aquí vamos a crear, para crear, pues, un modelo, una migración, un seeder, una factory, un form request, un middleware, o entre otros, componentes, lightwires, entre otros. Entonces, ya, nosotros vamos a usar el siguiente comando, php artisan, make, con esto es el comando base para crear. Ya, entonces vamos aquí, dos puntos, que cosa quiero crear, una migración. Migración, migración, y en este caso vamos a poner el nombre de la migración. Y aquí le voy a decir crear, tabla, guión bajo, productos. Ya. A ver, vamos a agrandar un poco esto. Y aquí le vamos a decir, guión, guión, create. Ya, igual, y el nombre del producto. Perdón, de la tabla. ¿Cómo se va a llamar? Productos. Ya, productos. Listo, ya está. Le damos enter. Ya, y si te fijas, ya se acaba de crear, ya nuestra migración. Migración, aquí está. Ya se acaba de crear nuestra migración. Aquí está, ve, el archivo. Esto todavía es un archivo php, nada más. Todavía no es una tabla. Ya, una migración es muy similar a un sistema de control de versiones. En este caso, por ejemplo, si has escuchado de git. Ya, git, por ejemplo, nos permite trabajar en equipo. Es uno de ellos. Si queremos registrar los cambios de un sistema. Ya. Si queremos, por ejemplo, también, este, borrar un cambio. Ya. Todo esto se hace, por ejemplo, si queremos modificar algo. Quién lo hizo, cuándo se hizo, todo eso. Pero en este caso ya es ya con referente a la base de datos. Es muy parecido a un sistema de control de versiones. Ya, en seguida vamos a ver cómo es que se registran estas migraciones en la base de datos. Ya, entonces vamos a trabajar con esta tablita de productos para hacer el CRUD. Entonces, vamos por acá y fíjate que aquí tenemos table ID. Ya. Entonces, esto por defecto se va a crear en mi tabla con la columna ID de tipo un signet. ¿Qué significa de tipo un signet? O sea, sin signo, que no recibe números negativos. Ya. Y es de tipo big integer. O sea, es de tipo entero grande. Ya. Entonces, en este caso no lo voy a dejar así. Voy a ponerlo aquí un nombre que se va a llamar producto. Ya. Producto ID. Producto ID se va a llamar. ¿De acuerdo? Producto ID. Así se va a llamar la columna. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner otro table y de tipo char. Ya, de tipo char. Y aquí vamos a poner un código. Y ese código vamos a decir que tenga de 20 caracteres. ¿Ya? Vamos a poner otra columna que va a ser de tipo string, que va a ser el nombre del producto. ¿De acuerdo? Y esto va a tener una longitud, un tamaño de 70. El otro va a ser la descripción. Pero en este caso también de tipo string. Acá ponemos la descripción. ¿De acuerdo? Y esto va a tener, digamos, de 200. Pero eso de aquí no va a ser obligatorio. Por lo tanto, lo vamos a poner nulable. ¿De acuerdo? Nulable. Ahora, vamos a poner table de tipo entero. Que es int. ¿Ya? ¿Qué va a ser? A ver, casi creo que es integer. Y aquí vamos a poner. A ver, no va a ser integer. Va a ser de tipo decimal. ¿Ya? Ya, aquí vamos a poner el precio. Y esto va a tener 9,2. ¿Ok? 9,2. ¿Ok? Entonces, lo podemos poner también aquí lo que es de tipo flotante. De tipo float. También, ¿ya? Vamos a avanzar. Y aquí vamos a poner table. De tipo string. Y ahora sí. La imagen. ¿De acuerdo? La imagen. Y esto va a almacenar, pues, digamos, de 90. Nada más. Y esta imagen también no va a ser obligatoria. Nulable. Nulable. ¿De acuerdo? Nulable. ¿Está bien? Entonces, ya está listo. Eso sería todo. Ya tenemos ya nuestra... El archivo de migración productos. Ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es migrarlo a la base de datos. ¿Cómo se hace? PHP artisan. Migrate. Listo. Le damos enter. Y se... Ay, ay, ay. Hay un... Lo que está faltando es lo siguiente. Vamos como siguiente paso. Pero no. Aquí está bien. Vamos a buscar control P. Archivo punto E. Archivo punto E. Ya. Eso está acá. Al archivo punto E. Ahí está. Entonces, aquí... En el apartado de... A ver. Aquí está. Creo que... Allá. Fíjate que por acá... Cuando ya está en la versión 11... Ya. Esto en las anteriores versiones... No viene comentado. Ni por defecto SQL. Ya. Entonces aquí por defecto siempre venía MySQL. Pero ahora con la versión 11... Pues la han hecho un cambio. Aquí vamos a poner MySQL. Voy a... Sacar este comentario. Ya. Y aquí vamos a poner... Todas nuestras credenciales de MySQL. ¿Cómo se llama nuestra base de datos... Que hemos creado hace un momento? Se llama inventario. Aquí ponemos pues nuestro usuario... Y nuestra contraseña. En este caso... No tengo contraseña aquí. Lo dejo tal y cual está. ¿De acuerdo? Y listo. Eso sería todo. Las configuraciones. ¿De dónde se saca esto? También... Ahí en mi canal encuentras... Ya que... Dura más de una hora... Cerca de dos horas. ¿De dónde explico? ¿Cómo se configura todo esto desde cero? ¿Y de dónde? Pero viene esto. Eso viene de aquí... De la configuración. Database. Desde acá. Incluso explico detalladamente esto. ¿De dónde viene esto? Incluso cómo se hacen varias conexiones a base de datos. ¿Ya? Lo que quiero es que te guíes aquí. ¿Ya? De cómo se hace un cruz nada más. ¿Ok? Esas son las configuraciones que se hacen. ¿Ok? Vamos ahora sí a poner... PHP Artisan... Migrate. Le damos Enter. Y fíjate que se acaba de migrar esos archivos. Y se han convertido en tabla. Vamos acá. A inventario. Y fíjate que ya se han creado. Incluso viene más migraciones como... Digamos... Extra. Esto por ejemplo de acá. No había. En anteriores versiones. Y bueno... En este caso lo añade. ¿Ya? Entonces... Si nos vamos aquí donde dice Migrations. ¿Ya? Migrations. Aquí pues ya se está creando. Digamos... En el batch 1. O en el grupo 1. Por ejemplo... También esta tabla de productos. Pertenece al batch. Al grupo 1. Ahí está. ¿Ok? Entonces aquí está productos. Ya lo hemos creado. Si queremos modificar... También se puede hacer con otras migraciones. Con otros archivos de Migrate. Ya también lo explico. Aquí en uno de los videos. Este de acá es. Este de acá. Aquí está. ¿Ven? Dos horas. Ya ahí explico todo. Todo eso. Ya no visita este video. Ya si en caso tienes la curiosidad de cómo se... De cómo se realiza esas modificaciones. Todo eso. Pues te invito a que lo revises. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra... Nuestra tablita ya. Pues ahí en la base de datos. El siguiente paso es que necesitamos un modelo. Vamos a ver por acá. PHP Artisan Make. ¿Qué cosa queremos crear un modelo? En este caso se va a llamar Producto. Le damos Enter. Y ya está. ¿Qué cosa más necesitamos? También necesitamos un controlador. PHP Artisan. Make. Controller. Y aquí vamos a poner el nombre Producto Controller. Y aquí pues vamos a poner guión guión resources. Es para que se creen todos los métodos pues por defecto que cuando se crea un controlador. Digamos el index para poder crear, editar, todos esos métodos por defecto. Pero en este caso yo lo voy a dejar en blanco. ¿Ya? Listo. Ya está. Muy bien. Ahora sí vamos a buscar lo que es el modelo de Producto. Aquí está. Y también lo que es el Producto, o sea, el controlador. Y además necesitamos el archivo web.php para las rutas. Entonces, aquí, esa web.php se encuentra aquí en la carpeta Roads. Web.php. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y aquí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros vamos al navegador y accedemos al proyecto, lo cual podemos acceder así, localhost, sistema, versión 11. Entramos a la carpeta Proyectos Laravel. Y esto de aquí es una forma. Y entramos a la carpeta Public. ¿Ya? Y fíjate que ya nos está mostrando. Y fíjate, es otro diseño, ¿ve? Si vamos a la versión 8, la versión 10, ya son otros diseños. Y fíjate que acá me dice que estoy usando Laravel 11 y la versión de PHP que yo tengo, es la versión, lo que yo tengo, lo que yo tengo en mi sala de mi máquina. 8.2.4. Pero lo que me pide Laravel, como mínimo, es 8.2. Por lo tanto, sí cumplo con esos requisitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a realizar nosotros, es que esto de aquí lo voy a... A ver. Ya, lo voy a dejar ahí. Nada más ahí, nada. ¿Ok? El siguiente paso, ya vamos a utilizar nosotros Bootstrap. Ya, para poder hacer, perdón, para poder realizar ese CRUD. Ya. Entonces vamos a otra pestaña. A otra pestañita. Y vamos a escribir Bootstrap. En este cursito vas a salir aprendiendo ya de cómo se realiza un CRUD con Laravel. Ya, entonces vamos por acá, bajamos y vamos a copiar todo eso. ¿Ok? Ahí está. Y listo. Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar, vamos aquí en las carpetitas. Y hay otra carpeta que aquí dice Resources. Y aquí dice Views. Si te fijas, aquí dice Welcome. Este, lo que me está mostrando aquí en estos momentos, es este Welcome. Este de acá. ¿De acuerdo? Es este Welcome. Este Welcome, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a realizar nosotros, voy a borrar todo y voy a pegar esto. O sea, lo reemplazo. ¿Ya? Y aquí voy a poner el título. ¿De acuerdo? En este caso vamos a poner Yield y aquí vamos a poner Title. ¿De acuerdo? Esta es una directiva del motor de plantillas Plate que usa el Framework, el Laravel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Voy a borrar esto o simplemente aquí lo dejamos. Vamos al navegador. Refrescamos. Y si te fijas, ahora me dice Hello World. ¿De acuerdo? No vamos a acceder así. Vamos a hacer otra opción. Si te fijas por acá, vamos a... A ver, un momento. CD. Ahí está. CD Exam. CD HD docs. CD. CD proyectos. Claro. Y CD. Sistema. Versión 11. Listo. Ya está. Entonces, aquí voy a utilizar para poder... Este... ¿Cómo ejecutarlo en el navegador de otra manera? Ejecutamos el siguiente comando, phpartisan serve. Fíjate que aquí ya me acaba de crear un servidor ficticio, lo cual yo puedo acceder con ello en el navegador. Y fíjate, me acaba de crear en el puerto 8000 y normalmente puedo acceder a ello. Si yo doy en cancelar, esto ya no funciona, lo cual también nosotros podemos especificarle el puerto. Serve, y aquí le digo, igual al puerto, guión guión port y el puerto 4500, por ejemplo. Y fíjate que me acaba de crear aquí el servidor, ahora en el puerto 4500. Y fíjate que ahora normal funciona. El siguiente paso que vamos a realizar es que nosotros por acá, ya, vamos a buscar, ya, el navbar. Y lo que yo voy a estar usando es esta de acá. Lo voy a copiar y vamos a realizar lo siguiente, ya. Vamos en la carpeta views y en la carpeta views vamos a crear otra carpeta que se llama components. En esta carpeta components vamos a crear nav.plate.php, ¿de acuerdo? Ahí está. Ese es mi componente, yo lo voy a pegar, ahí está. Entonces, aquí en welcome, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. O podemos haber creado una carpeta la llamada layout, y este welcome, pues, o vamos a cambiarlo aquí de nombre, y lo vamos a poner layout, layout, así, layout.plate.php, ¿de acuerdo? Así se va a llamar. Y listo, ya está. Entonces, voy a borrar esto, y aquí vamos a poner una directiva de play que se va a hacer include. Y vamos a acceder a la carpeta components.nap. Lo que te haces es acceder a la carpeta components y al archivo nap.plate.php, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos aquí al navegador, refrescamos. Y fíjate que me sale un error. Welcome, y ya no existe. Si nos vamos aquí en el archivo web, ya ahora tengo que acceder a la layout, porque hemos hecho el cambio. Vamos aquí al navegador, refrescamos, y ahora sí ya podemos ver el resultado con el navbar. Pero no es que va a ser así, sino que este layout es una plantilla nada más. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner otro Yield. Hay otra forma para trabajar con componentes. Y eso va a ser en el siguiente tutorial. Les estaré enseñando cómo es la otra manera para trabajar con componentes. Que son slots. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vamos a llamarlo YieldContent. Ok. Ahí está. Listo. Y por acá vamos a poner nosotros un YieldJS. Listo. Ya está. Ya tenemos lista nuestra plantilla. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a personalizar nuestro navbar. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a decirlo Cruz nada más. Cruz. Crear, leer, actualizar, eliminar. Entonces, aquí vamos a borrar todo esto porque no lo necesito y simplemente me voy a quedar con uno. Ya, solamente con uno. Y aquí le voy a decir Productos. Productos. Ya está. Si vamos aquí, pero antes, aquí vamos a modificar el color y lo voy a poner Dark. Que es de color negro. Bueno, pues, si vamos aquí al navegador, lo refrescamos y fíjate que ya cambió. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso, ya, este es solamente un componente y este de aquí es nuestra plantilla que va a hacer uso de todas las páginas que vamos a crear. Entonces, vamos por acá y en la carpeta Views vamos a crear una carpetita llamado Producto. Y en esa carpetita vamos a crear uno llamado Index.Blade.php. Listo, ya está. Esta página que pertenece a Producto va a hacer uso de la plantilla con la siguiente directiva. Extents y hacemos el llamado de layout. ¿Ya? Entonces, layout, ¿quién era? Era la plantilla, este. ¿De acuerdo? Después, esa plantilla. Aquí está. Fíjate que esta plantilla está haciendo uso de una directiva, Yield, y que recibe como parámetro el title. Eso tengo que indicarlo aquí también para poder personalizar el título de cada página. Section. Title. Y acá ponemos el título, que va a ser Productos. Así se va a llamar el título de mi página. Tenemos otra directiva, Yield, que es el contenido, la parte del cuerpo de la página, que es Content. Y aquí va a ser Content. Section, Content. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Fíjate que todavía no está configurado. Ahora vamos al archivo web y vamos a configurar ya las rutas para los productos. Ya, para el cruz de productos. Y aquí vamos a poner Route, Get. Y aquí configuramos. Se va a ser Producto, de esta manera. Ya. Fíjate que esto, ya, no va a visualizar a la vista. Esta de aquí lo voy a comentar, Control K más C. Ya, aquí va a ser Productos. Ya, estoy configurando una nueva ruta. Entonces, esto va a tener, o se va a redirigir al controlador, Producto Controller. Hay varias maneras, por ejemplo, que también en mi canal encuentras acerca de la, de Ruta Resource, Ruta de Agrupaciones. ¿Ok? Si quieres saber un poco más, ve a mi canal ahí. Busca esos videos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a qué método. ¿Ya? ¿A qué método? Vamos a crear método. Esto va a ser método para visualizar la página principal. ¿Ya? Entonces, public, Function, Index, Retour, View, ahí está. Y vamos a esto, a visualizar la vista Producto.Index, ¿de acuerdo? Y se va a su método Index. Incluso vamos a ponerle un nombre a esta ruta, que va a ser Producto.Index. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya tenemos configurada la primera ruta. Y entonces, aquí, en la parte de navegación, en Productos, en este link, en este enlace, vamos a configurar. Y aquí vamos a poner Routes. ¿Por qué pongo ese método Routes? Porque aquí, en esta ruta, hemos especificado el nombre de esta ruta, que es Producto.Index. Por lo tanto, eso lo voy a indicar acá. Si yo hubiese usado el método URL, indicaría la URL, ya no el nombre. Pero, ¿por qué es muy importante o mucho mejor ponerlo este método Routes con el nombre? Porque, necesariamente, ¿qué pasa si yo modifico aquí esta ruta, que va a ser, digamos, todos así? Entonces, si yo puse aquí la URL, también tendría que modificar la URL que indique aquí. Pero, si yo solamente puse el nombre, con este nombre estoy especificando que se redija esa ruta, solamente, pues, no tendría que modificar nada. Solamente modificaría esta ruta ya. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, ya está. Ahí vamos a verlo. Fíjate que si yo vengo por acá, ya no funciona. Y vengo aquí a Productos. Fíjate que ya estoy acá adentro. También en el apartado de Crude, vamos a poner Routes. Y vamos a decir Producto.Index. Y aquí vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Fíjate que por aquí, y redirecciona la misma ruta. ¿Listo? Ya está. Entonces, en esta página vamos a crear nosotros el listado de productos. Aquí. Entonces, vamos por acá y vamos a crear un Deep Class Cart. Todo lo que estoy usando aquí es Bootstrap. Ya. Vamos a poner por acá, Class Cart. Pero antes de poner nuestro Cart. Vamos a crear una fila. Ya. Deep Class Col 12. Cart. Y vamos a poner un Border Primary. Vamos por acá. Vamos por acá. Cart. Header. Y vamos a darle un color. Que va a ser BatG Primary. Y aquí vamos a poner un H5. Que va a ser Productos Existentes. Y por acá vamos a crear otro Deep. Que va a ser Class Cart Body. Y aquí vamos a crear nosotros otro Deep. Para hacer una tabla responsiva. Para hacer una tabla responsiva. Table Responsive. Y después creamos nuestra etiqueta de Table. Le damos algunas clases de Bootstrap. Table Bordered. Y creamos la cabecera. Ahí está la fila. Ponemos las columnas. El número de registro. Ponemos el producto. Primeramente sería la imagen. El producto. Luego la descripción. Luego sería el precio. Y por último serían las acciones. ¿De acuerdo? Producto, descripción. No me estoy olvidando de nada. Producto. Ah, me falta el código. Entonces acá iría TH. Código. Si vamos al navegador. Lo refrescamos. Fíjate que ya tenemos este resultado. Pero está muy pegado. Por lo tanto. Aquí para que no esté muy pegado. Todo este que habíamos puesto en el layout. Este contenido. Este content. Vamos a ponerlo dentro de una Class Container. Un Margin en el eje Y de 3. Y ahí está. Refrescamos. Y fíjate que aquí ya tenemos este resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces el siguiente paso. Que vamos a realizar nosotros. Ya tenemos la parte de diseño. ¿Ya? Entonces. Aquí en el controlador. Vamos a consultar productos. Vamos a poner aquí una variable productos. Y llamamos a nuestro modelo. ¿Cómo se llama nuestro modelo? Producto. Y vamos a llamar al método all. O sea. Que traiga todos los productos. Esto de aquí. Está haciendo un sell from productos. Que traiga todos los productos de la base de datos. Y esto. Vamos a mandarlo aquí en la vista. Con un compact. Ya. Vamos a poner los productos. Puede ser así. O puedes enviarlo como un array. Ya. Asociativo. O también conocido como un diccionario. Ya. Aquí puedes enviar los productos. Y aquí envías la variable productos. Es lo mismo. ¿Ya? Yo lo voy a enviar así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos aquí. Con esta variable que estoy enviando. Vamos a. A imprimirlo acá. Aquí tengo el t-head. Vamos al t-body. Y vamos a nosotros a poner una directiva de blade. Que es for else. For else. Ahí está. Aquí digo consulto productos. Y aquí podemos producto. Ya. O sea. Esta variable es que trae todos los productos de la base de datos. Y eso lo estoy enviando. O se lo estoy asignando a la variable producto. ¿De acuerdo? Creamos nuestra fila. Creamos. Pues. ¿Qué más? Creamos las celdas. La primera que queremos es el número de registro. Y eso lo conseguimos con loop iteración. Creamos otra celda. Ya. Y las celdas que queremos es la imagen. Por el momento lo voy a mostrar así. Porque más adelante vamos a ver. Algunas validaciones. ¿Ya? Por el momento así. Luego queremos otra td. Que es el nombre del producto. Va a ser producto. Nombre. Producto. Queremos aquí otra td. Que va a ser. Ya tenemos el nombre de producto. La descripción. También lo voy a dejar así por el momento. Porque se va a hacer algunas validaciones. Descripción. Ahí está. Tenemos una td. ¿Qué más? Tenemos el precio. Vamos a poner por aquí producto. Precio. Y por último las acciones. Para estas acciones. Voy a estar usando. Lo que sería. Pues. Aquí en componentes. En bootstrap. Lo que es. El apartado de. Dropdowns. Bajamos. ¿Cuál sería mejor? Esto de acá. Vamos a copiar. Y se lo voy a pegar acá. Perdón. Y aquí lo pegamos. Ya. Entonces. Aquí vamos a hacer algunas modificaciones. Y aquí va a decir. Acciones. Ya. Acá borramos uno de ellos. Solamente nos quedamos con dos. Y aquí está. Aquí va a ser. Editar. Ya. Y aquí va a ser. Eliminar. Ya. Aquí va a ser. Btnsm. Y va a ser un color. De tipo. Info. ¿De acuerdo? Si vamos aquí al navegador. No debe salir ningún error. Vamos a verlo. Bien. Y en caso. Que no haya ningún registro. Pues. Ponemos una celda. Col. Spam. De 7. Ya. ¿Por qué pongo 7? Porque estamos. Aquí estamos definiendo 7 columnas. Ya. Y que me diga. Vamos a poner una etiqueta. Spam. Class. Text. Danger. Y vamos a ir por acá. No hay productos. Registrados. ¿De acuerdo? Ya está. No hay productos registrados. Muy bien. Ya hemos culminado. Con la parte de mostrar productos. Ahí está. Bien. No hay productos registrados. Ahora. Lo que vamos a hacer nosotros. Esto subimos. Ya. Y aquí vamos a poner. Class. Text. White. De color blanco. Y que esto va a estar. En el apartado de la izquierda. Ya. Por eso lo pongo. Start. O sea. Al inicio. Ya. Vamos a crear. Aquí. Una etiqueta. Una etiqueta. De enlace. Class. Btn. Btn. Info. Ya. Y aquí vamos a decir. Agregar. Uno. Nuevo. Ya. Y esto va a ser. Float. Ent. O sea. Al final. Ahí está. Ok. Ya tenemos ese botón. Que es agregar. Uno. Nuevo. Entonces. Nosotros lo que vamos a hacer. Ya. Vamos a. Irnos aquí al proyecto. Vamos a irnos aquí al proyecto. Y lo que vamos a realizar nosotros. En estos momentos. Vamos a crear. Otro archivo. Que va a ser. Create. Punto. Blade. Punto. PHP. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo. Que hicimos acá. Ya. Vamos a copiar estos tres. Porque es lo mismo. Ya. Vamos a agregar la plantilla. El título. Ya no va a ser productos. Si no va a ser crear productos. Ya. Y por acá vamos a poner. Arroba en sección. Ahí está. Listo. Ya está. Para no tardar demasiado. En lo que son los formularios. Ya. Aquí ya hemos puesto nosotros. Voy a copiar nada más esto. Porque es lo mismo. Y solamente lo que voy a cambiar acá. Ya. Solamente lo que voy a cambiar por acá. Voy a borrar esta tablita nada más. Porque eso de ahí ya no me interesa. Ya. Aquí ahora va a decir crear productos. De acuerdo. Crear productos. Aquí ya lo borramos. Listo. Ya está. Entonces vamos a tener que crear ahora. La ruta para este. Crear productos. Route. Head. Y aquí le indicamos producto. Ya. Para poder crear. Y aquí le vamos a decirlo. Create. Esto se va a reerigir. Al controlador. Producto. Controller. Class. Y a su método. Create. Y esto va a tener un nombre. Esta ruta. Producto. Punto. Create. Ahí está. Entonces. Ahora vamos a crear el método. Create. Que le estamos especificando aquí. Vamos por acá. Y vamos a crear el método. Esto va a ser. Método. Para crear productos. De acuerdo. Y vamos a poner. Function. Create. De acuerdo. Ahí está. Public. Function. Create. Lo que tengo que hacer. Simplemente. Es retornar. La vista. Nada más. Ya tenemos que retornar la vista. Ahí está. ¿Cómo se llama? Producto. Create. Ahí está. Ya hemos creado. La ruta. Que es producto. Punto. Create. Y entonces. Aquí en el index. Perdón. Aquí en el index. Le voy a especificar. Vamos a poner. El método. Rout. Control. Más espacio. Y aquí ponemos. Producto. Punto. Create. Borramos el de aquí. También podemos enviar. Pues. Parámetros. Ya en caso. Que se quiera. Digamos. Que se quiera editar. Vamos a ver ese caso. Más adelante. Ya. Ahí está. Vamos aquí. A refrescar. Fíjate que se ve aquí. Create. Ya puedo visualizar el formulario. Para crear productos. Ahora vamos a construir. El formulario. Ya. Vamos por acá. Y vamos a poner. Un div. Class. Rout. Ya. O sea. Una fila. Vamos a poner. Otro div. Class. Col. X. L de 3. Col. LG. O sea. Cuando está en pantallas grandes. Cuando está en pantallas medianas. Y después que ocupe. Las 12 columnas. Acá vamos a crear. Un grupo. Ya. Form group. De acuerdo. Y aquí vamos a crear. Un label. Aquí va a decir. Código. También vamos a poner aquí. Código. Que va a ser obligatorio. Vamos a poner un input. Código. Vamos a poner el atributo name. Ya que va a ser código. Un id código. Y después. Una clase. Form control. Vamos a copiar. Necesitamos para el nombre del producto. Nombre producto. Nombre producto. Y aquí. También lo cambiamos. Nombre producto. De acuerdo. Estamos creando simplemente el formulario. Y es muy importante. Que este atributo name. Ya. Porque vamos a ver. Asignación en masa. Ya. Ya vas a ver que cosa es eso. Sea en el mismo nombre de esto. No es obligatorio. Pero bueno. Ya vas a ver por qué. Lo estoy poniendo el mismo nombre. Ya. Y después vamos a. A crear. Otro. Ya. Aquí también va a ser seis. Seis. Y después dos. Aquí va a decir la descripción. Ya. No va a ser obligatorio. Y aquí también cambiamos. Con descripción. Después lo que vamos a hacer. Nos falta para el precio. Pegamos. Y para el precio. Va a tomar. De cuatro. Dejamos ahí ahora. O sea. Cuatro columnas ocupa. Precio. Aquí lo cambiamos también precio. De acuerdo. Ahí está. Y por último. Para la subida. Pues. De imágenes. Y acá vamos a decirlo. Seleccione. Una. Imagen. Ya. Aquí va a decir. Simplemente. Imagen. Y aquí va a ser de tipo file. Ya. Cuando vamos avanzando. Este tutorial. Este formulario va a ir cambiando. Ya te vas a dar cuenta por qué. Por el momento lo voy a dejar ahí. De acuerdo. Entonces ya está. Vamos. Luego. Momento. Tenemos. Hemos creado un formulario o no. Ah. No. No hemos creado nada. Entonces. Aquí. Antes de todo esto. Tiene que ir una etiqueta form. Ya. Una etiqueta form. Y esa etiqueta form. La vamos a poner dentro de este carbode. Form. De tipo pose. Y acá. Vamos a pegarlo. De acuerdo. Muy bien. Ahora sí. Si vamos nosotros aquí al navegador. Rezcamos. Y ahí está el formulario. Pero nos está faltando lo que sería el botón. Y además de modificar por acá. Acá será de 8. Ya está. Entonces. Después de la etiqueta form. Vamos a poner un salto por acá. Y vamos a crear un botón. Class. Btn. Btn. Vamos a poner por acá. Outline. Success. Y aquí vamos a decir guardar. De acuerdo. Vamos a refrescarlo. Y aquí se encuentra ya el botón de guardar. De acuerdo. Si vamos aquí. A ver. Tiene que ser. Dentro. Aquí ya. Ahí tiene que ser. Vamos a refrescarlo. Le damos en guardar. Y me va a salir un error. Porque necesariamente aquí me está faltando lo que sería el token CSRF. Y el método no es necesario. Porque por default envía post. Y vamos a crear ahora. Que apunte. Pues a una ruta. En este caso. Ponemos. Route. Post. Y aquí decimos. Producto. Nada más. Producto. Y esto. Se va a redirigir. Producto. Controller. Y a su método. Store. Esto va a tener un nombre. Que va a ser. Producto. Punto. Store. Ya está. Y hemos creado la ruta. Entonces. Después. Como siguiente paso. Es que tenemos que redirigirnos al controlador. Producto. Controller. Y aquí vamos a. Crear el método. Para. Registrar. Productos. Incluso. Son con imágenes. Public Function. Store. De acuerdo. Entonces. Lo que vamos a hacer. En estos momentos. Primeramente. Para verificar. Retour. Ya que vamos a poner. Ya. Una inyección de dependencias. Que es. Request. Va a ser. Datos. Y aquí vamos a poner. Esos datos. Ya está. Ahora. Vamos a ver. Qué es lo que nos está retornando. Pero antes. Aquí hemos. Indicado. Una ruta. Para guardar productos. También tenemos que indicarle. Aquí. En el formulario. Vamos a poner. Routes. Y va a ser. Producto. Punto. Store. Listo. Ya está. Le damos aquí. Refrescar. Le damos aquí. Por ejemplo. Poner un código. Y le damos en guardar. Fíjate. Que ya me está devolviendo. En un formato JSON. Incluso. El token. CSRF. Ok. Todo esto viene del formulario. Muy bien. El siguiente paso. Que vamos a realizar. Ahora. Es. Pues. Hacer la lógica. En producto. Controller. Entonces. Qué cosa vamos a realizar. Primero. Primeramente. Vamos a validar. Validar. Ya. El formulario. Ya. Y para eso. Vamos a usar. Lo que es la request datos. Vamos a usar. El método validate. Y aquí. Dentro de esto. Vamos a indicarle. Las validaciones. Por ejemplo. Del formulario. Qué cosa tengo. Tengo lo que es código. Fíjate. Del atributo name. Nombre producto. Ok. Eso tengo que validar. Aquí ponemos. Código. Aquí vamos a ver. Que va a ser requerida. Ya. Qué más. Nombre producto. Que también va a ser. Requerida. O sea. Obligatorio. Luego. La descripción. Descripción. Qué va a ser. No va. Este de aquí no. La descripción no. Porque no es obligatorio. El precio. Va a ser. Requerida. Ya. Qué más necesitamos. Lo que sería. A ver. A ver. Código. Ahí vamos. Qué nos falta. Código. Nombre producto. Dección. Precio. Nada más. Solamente eso. Ya. Y después. Fíjate. Que si yo. Por acá. Ya. Fíjate. Si no pasa. Esta validación. O sea. Si hay errores. Solamente se queda hasta aquí. Y así pasa. Los errores. Si no hay ningún error. Ahí sí continúa. Cómo recuperamos estos errores. En nuestro formulario. Vamos aquí al formulario. Ya. Por acá. Y vamos a poner un if. Y aquí le vamos a preguntar. Errors. Ya. Errors. Así. Any. Si por lo menos existe un error. Ya. Entonces. Nosotros vamos un momento a bootstrap. Y vamos a buscar alertas. Alertas. Ya. Y yo voy a estar usando. Este tipo de alerta. Ya. Esta de acá. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar acá. Aquí vamos a decirle. Vamos a hacer unos cambios. Existen errores. Y aquí le vamos a decir. Los errores son. Los errores causantes. Así le vamos a decir. Causantes. Son. Ya. Y después. Debajo. De esto. Vamos a poner. Una etiqueta. Ya. O L. Ya. Que son listas ordenadas. Y después aquí. Vamos a poner. Un for each. Para poder recuperar. Todos los errores. Que va a ser. Errors. Ya. Esa es la variable. Que recupera. Todos los errores. Errors. Y con el método. Al. Ya estamos. Digamos. Este. Con el método. Al. Ya estamos recuperando. Todos los errores. Que contiene esta variable. Ya. Y aquí vamos a poner. Error. Y dentro de esto. Una etiqueta. Li. Y vamos a poner. Error. Nada más. Si vamos aquí al navegador. Refrescamos. E intentamos guardar. Fíjate que ahora me aparece. Este mensaje. Fíjate que me aparece en inglés. ¿No? Fíjate que me aparece en inglés. Entonces. ¿Cómo se modifica eso? Vamos aquí a poner una coma. Ya. Y vamos a. Hacer algunas. Algunos cambios. Código. Código. Ya. Punto. Requiret. O sea. Hago. Esta validación. Punto. Requiret. Ya. Entonces. Cuando detecta ese error. Le voy a decir. Ingrese. El código. Del producto. ¿Qué más queremos validar? Nombre. Producto. Punto. Requiret. Y acá le vamos a decir. Ingrese. Nombre. Del producto. ¿Qué más? Aquí vamos a poner. Precio. Punto. Requiret. Y le vamos a decir. Ingrese. El precio. Del producto. ¿De acuerdo? Hay otro. Otras validaciones más. Por ejemplo. Aquí. Para que pueda funcionar esto. Que es el. Unique. Ya. Este. Unique. Me dice. Que yo debería. De especificarle. La tabla. ¿De qué tabla? De la tabla. Productos. ¿De acuerdo? De la tabla. Productos. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando nosotros. Queremos registrar. Y encuentra. Ya que ese. Ese registro. Existe en la tabla. De la base de datos. No me permite. Registrar duplicidad. Pues lo pongo. Unique. Que sea único. Ya. Para esta columna. De la tabla. Productos. ¿Ok? Y aquí podemos hacer lo mismo. Nombre. Producto. Punto. Unique. Y aquí vamos a decir. No se permite. Tuplicidad. ¿De acuerdo? Entonces. Ya hicimos las validaciones. Vamos a verlo. Vamos a refrescarlo. Lo guardo. Y fíjate que ya me muestra esos mensajes. Pero ahora en español. ¿De acuerdo? Si estás entendiendo hasta aquí. Déjame saber ahí en los comentarios. Dale like. Comparte este video. Suscríbete. ¿Ok? Si te estás sirviendo demasiado. Bastante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Sacaremos el store. Una vez que ya hicimos esto. ¿Qué cosa vamos a realizar? Como nosotros por acá tenemos para subida de imágenes. Ya. Y no es obligatorio. Por lo tanto. Aquí. ¿Qué cosa voy a hacer? Aquí lo voy a decir. Verificamos. Verificamos si existe una imagen seleccionada. Ya. Y para eso vamos a hacer if. Request que son los datos. Que viene aquí. De acá. ¿Ok? Y vamos a decir. Has file. ¿Cómo se llama la imagen? La imagen se llama. O sea. Este de aquí. Se llama imagen B. ¿Ok? Entonces aquí ponemos. Imagen. ¿Ok? Si hay unas imágenes seleccionadas. Pues. Que hagan el proceso de subida. Ahora. Vamos un momento por acá en el proyecto. Las imágenes. Se suben. Aquí en la carpeta. Storage. Ya. En esta carpeta. Storage. Se suben las imágenes. Después. Una vez que están subidas las imágenes. Vamos a crear un link. Con un comando. Que te voy a enseñar. Ese. Comando. Que se. Que crea ese link. Va a crear como un espejo. Aquí en la carpeta public. De esas imágenes subidas. Para poder leerlas. En el navegador. Porque si no. No va a servir. Ok. Vamos a hacer ese proceso. Pero antes. Si nos vamos aquí. En la carpeta config. Hay un archivo que dice. File system. Este archivo. Apunta. A local. Lo vamos a dejar ahí. Puedes hacer la prueba con public. También es lo mismo. Muy parecido. Es casi lo mismo. Pero yo la voy a dejar ahí. Las configuraciones. Para la subida de los archivos. Se encuentran en este archivo de acá. Ok. Pero vamos a necesitar también aquí. Ya. Entonces. Vamos por acá. Y lo que yo voy a realizar. Ya primero. 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 Es lo siguiente. Vamos a subir. La imagen. Pero antes. Digamos que no seleccionó ninguna imagen. Entonces. En este caso. Yo digo. Producto. El producto que voy a guardar. Va a ser producto. Ya vas a ver por qué lo estoy haciendo así. Y acá vamos a poner. Simplemente. Create. Así. Ahora. Aquí viene la asignación en masa. Vamos a la. Al modelo producto. Para que esto funcione. Por eso siempre te he dicho. Que el formulario. Todos los campos del formulario. Tengan el mismo atributo. Ya este nombre. Que tengan el mismo nombre. Que las columnas de la tabla. Ya. Para que funcione. Y además. Aquí en el producto. Ya en el modelo producto. Vamos a poner. Protected. Feeable. Esto de aquí se usa. Para hacer asignación en masa. En esta lista. Se pone. Todos los atributos. Que vamos a asignar. En forma masiva. Ya. Pero menos. El create add. El update add. Ni el producto id. Porque el producto id. Es auto incrementable. Ya. Entonces. Ponemos por acá. El código. El nombre del producto. La descripción. El precio. Y la imagen. De acuerdo. Muy bien. Una vez completado así. Ya puedo hacer asignación masiva. Puede ser así. O también puedes usar el guarded. El guarded. Lo cual indica. Pues. Es cuáles no quieres que actúen como asignación masiva. Ya. Y simplemente pones ellos. Y normal también funciona. Ya. Entonces. Vamos aquí a create. Y aquí vamos a poner. Datos. Que es aquí la request. All. Del formulario. Ahí está. Ok. Te vas a fijar si yo hago por ejemplo. Un registro. Para que tú veas. No es obligatorio. Y ya está. Le damos en guardar. Fíjate que ya. Ya me lo ha registrado. Aquí está. Ok. Esa es asignación masiva. Ya. Puedo borrar. Solamente era para. Para prueba. Muy bien. Ya está. Entonces. En caso que haya seleccionado una imagen. Pues vamos a subir la imagen. ¿No? Entonces vamos a subir la imagen. Que va a ser necesariamente pues. Aquí va a ser la imagen. Ya. Imagen upload. Vamos a ver así. Y aquí vamos a poner datos. File. Y como se llama. Ese input. Se llama imagen. ¿No? Y aquí vamos a decir. Perdón. Store. Aquí le vamos a indicar. El directorio. En el cual se va a subir. Como te he mencionado. Esto se sube. En la carpeta storage. Y en la carpeta app. Ya. Entonces aquí se va a crear. En la carpeta app. Yo quiero que se cree. Una carpetita llamado productos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces. Ahí está. Muy bien. Entonces. Aquí dice file system. ¿Dónde se hace esa configuración? En el archivo punto em. Fíjate. Si aquí buscamos. Ok. Dice file system disk. Ya. Y aquí aparece local por defecto. Lo vamos a dejar ahí. Ok. Tú quiero. Yo quiero que tú hagas la prueba ahora con. Con la parte pública. Que es casi lo mismo. Es igualito. Ok. Muy bien. Entonces. Yo aquí. Ya hemos subido la imagen. ¿Ya? Ok. Pero si yo lo devuelvo así. Esto de aquí me va a devolver con toda la carpeta. ¿Ya? Con toda la carpeta. Productos. Slash. Y el nombre de la imagen. ¿Ya? Yo no quiero así. Entonces. Lo que yo voy a hacer es. Que es. Imagen del upload. Vamos a poner un explode. ¿Ya? Y. O sea. Esto me va a devolver así. Para que tenga más en cuenta. ¿Ya? Me va a decir. Producto. Slash. Name. Imagen. Punto. JPG. Así. Pero yo no quiero que me devuelva la. La carpeta. Sino. Sino. Solo quiero que me devuelva el nombre de la imagen. Es por eso que uso explode. Y aquí ponemos. Imagen. Upload. Y aquí le decimos. Uno. O sea. El nombre de la imagen. Esto me devuelve un array. ¿Ya? Es parte de las. Fundamentos. Fundamentos. Básicos. De php. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es. Actualizar. Producto. Imagen. Y esto vamos a actualizar. Con la imagen. Upload. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después lo que vamos a hacer. Es. Guardar esos cambios. Save. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después. Después. ¿Qué cosa vamos a realizar? Ya. Este save. Vamos a ponerlo por acá. O aquí nada más lo dejamos. Ya. O sea. Cuando se sube la imagen. Pues. Hace el cambio de ese atributo. Y después lo vuelve a guardar. Y aquí retornamos un valor. Return. Vamos a decir. Redirect. O simple. Claro. Redirect. Route. A donde queremos que redirija. Pues. Una vez que se guarda. Ya. Vamos a decirlo a producto. Punto. Index. Ya. Y le decimos un. Width. Success. Y aquí lo voy a decir. Producto. Registrado. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora. Esto. Tenemos que nosotros. Imprimirlo. Aquí. En el index. O sea. Esta de acá. Este mensaje. ¿Cómo lo vamos a imprimir? Vamos aquí al card body. Y vamos a decir. If. La directiva de Blade. En una variable llamado mensaje. De la sesión. ¿Cómo se llama? ¿Qué hemos creado? Success. O sea. Este de acá. Este es success. Estamos verificando si existe o no. Si existe. Lo almaceno en la variable mensaje. Y después quiero que. Esto me lo esté mostrando. En una alerta. De tipo success. De color verde. Ya. Y aquí lo mostramos. Mensaje. Listo. Vamos a verlo. A ver qué tal está funcionando. Ya. Vamos a subir una imagen. Fíjate que no tengo ningún registro. Y fíjate que aquí en la carpeta storage. Ya. En la carpeta app. No hay ninguna carpeta todavía. Entonces. Lo que vamos a realizar nosotros. Ya vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un código. Nombre de producto. El precio. Y seleccionamos pues una imagen. A ver qué tal está funcionando. Le damos aquí en guardar. Y fíjate. Ya me dice producto registrado. Vamos a ver qué cosa es lo que sale acá. Y fíjate que ya se ha registrado. El número de producto. El código. El precio. La imagen. Ahí está. La imagen. Captura de pantalla 2024. A ver. Un momento. Aquí está algo raro. Sí. Ahí vamos a ver. File store. Ya. Aquí está la imagen. Ahí vamos por acá. A ver. Un momento. En la carpeta app. No se ha creado nada. A ver. Un momento. Vamos a borrarlo. A ver. Algo. Algo. Estamos fallando. A ver. Un momento. Datos. File. Imagen. A ver. Public. No. No se ha creado. No se ha creado acá. Ok. Vamos a verlo ya. Aquí en file system. A ver. Un momento. Bueno. Ya debió haberse creado esto. Qué raro. A ver. Un momento. Esto. Ya. Store productos. A ver. A ver. Esa ya mi imagen. Ah, ya. Un momento. Aquí me está faltando algo muy importante. Que es para la subida de imágenes de archivos. Que es el length type. Multipart form data. Ya. Ahí vamos a hacer la prueba nuevamente. A ver. Vamos aquí en crear. Código. Nombre de producto. Precio. Y selección de una imagen. A ver. De acá. Le damos en guardar. Ey, ey, ey. Imagen. A ver. Vamos a verlo ya. Vamos a borrar. Vamos a ver. Aquí me dice. Colm ID. A ver. Ya. Qué cosa me está diciendo aquí. En caso de cuando se está subiendo la imagen. A ver. Ah, ya. En este caso, pues, como por defecto te estaba mencionando, cuando hemos creado las migraciones, se crean con ID, ya. Y la Apple, pues, cuando se crean con ese ID, ya, la actualización, pues, cuando quiere actualizar, toma simplemente la ID, de nombre ID nada más. O sea, la clave primaria. Y eso también tenemos que configurarlo por acá, protected, ya, primary key, ya, y ponemos la clave primaria, que es producto ID. Si solamente le pusiste ID, no es necesario que lo pongas eso, ya. Vamos a hacer nuevamente, a ver, esa prueba, ya. Y fíjate que aquí se ha creado, pero no se ha almacenado ninguna, esto es, no, no. A ver, un momento. Aquí está, ve. Sí se ha almacenado el, esa imagen, ya. Ok, entonces ahí está. Vamos a hacer nuevamente la prueba, ya, simplemente esa era la falla que estaba causando esos errores, ya. Vamos a ver, selecciono una imagen, y te vas a fijar que ahora sí lo va a subir, sin ningún problema. Fíjate que ahí está, ahí está la imagen, y todo está ahí. Ya, a ver, el código, aquí hemos, a ver, hemos hecho algo mal por acá, creo que. Index. Va, a ver, iteration, la imagen, el código, me falta todavía el código. Claro. T, H. Acá vamos a poner, T, H. Vamos a poner por acá, producto, flechita, código. Ahí está. Y lo refrescamos. Ahí está. Ok, entonces ya nos está registrando correctamente. Ahora, lo que te decía, ¿qué pasa si yo registro un producto que ya existe, por ejemplo? Te vas a fijar que me va a hacer un error. Ahí está, no se permite duplicidad. Y eso está en la validación, nada más que hemos realizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que yo te decía hace un momento, fíjate que si yo quiero mostrar esta imagen, ya, no me lo va a permitir. Pero antes de eso, ya, fíjate que aquí en la carpeta public, tenemos que crear como un espejo que refleje esta carpeta productos. Ya, y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, entonces, esa carpetita yo quiero que se llame, por ejemplo, catálogo productos. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque si yo lo dejo así, no vamos a poder mostrar esas imágenes. Vamos a poner por acá, phpartisan, ya, storage, link. ¿De acuerdo? phpartisan, storage, link. Le damos enter, pero antes de eso, aquí en filesystems, si yo creo con ese enlace, ya, en la carpeta public me va a crear una carpeta storage. Ya, y yo tendría que acceder con eso. En esto, esto de aquí, aquí vamos a hacer un cambio. Aquí lo vamos a poner el public path. ¿Cómo quieres que se llame ese directorio que se va a crear en la carpeta public? Se va a llamar catálogo productos. Ya, catálogo o simplemente catálogo, catálogo de productos. Lo voy a poner yo, ¿de acuerdo? Catálogo de productos. ¿Ok? Entonces, y esto se va a almacenar, ya, y esto va a apuntar a la carpeta app, que está aquí en storage, y carpeta productos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí vamos a crear el link. Le damos enter. Y fíjate que acá ya me acaba de crear, apuntando, me dice que acaba, perdón, se acaba de crear en la carpeta public, la carpeta catálogo de productos. Entonces, ya acabamos de crear, pues, ese link. Ahí está, catálogo de productos. Ahora sí ya puedo visualizar esa imagen en el navegador. ¿Cómo se hace? Fácil. Vamos por acá en imagen. Y vamos a crear nosotros, por acá, una etiqueta img, src, ya. Y esto va a apuntar a la carpeta catálogo de productos, slash, y el nombre de la imagen. Nada más. Pero si yo lo dejo así, va a salir una imagen grande. Vamos a poner un style, un width de 50 píxeles, una altura de 50 píxeles. Vamos aquí al navegador, lo refrescamos, y fíjate que ahora ya me sale la imagen. Ahí está. ¿De acuerdo? Porque tenemos que crear aquí como un reflejo de esta carpeta. Si te fijas, aquí sale como una flechita, ¿ve? ¿Ya? Hemos creado un reflejo de lo que se encuentra en storage. Porque si yo pongo storage, app productos, no voy a poder acceder a esa imagen. Ya, tenemos que crear como un espejo, como un reflejo, aquí en la carpeta public, de lo que se encuentra en storage. ¿Ya? Ok. Entonces, muy bien. Ya hemos creado eso. Pero, ¿qué pasa si yo creo, por acá, vamos a crear otro producto, pero sin ninguna imagen? Ya, vamos acá. Me muestra, pues, producto registrado, pero me sale que no encuentra la imagen. Lo que yo voy a hacer es descargar una imagen anónimo. Ya, para hacer esa validación. Bueno, a ver, ¿cuál de ellos sería? Yo creo que sería, pues, este de acá. Yo lo voy a descargar. Y lo vamos a guardar. Perdón. Aquí, en public. Y aquí vamos a crear nosotros otra carpetita que se va a llamar img. Ya, y aquí vamos a poner anónimo. Anónimo, nada más. Listo. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos por acá y vamos a hacer esa validación. Y yo le digo, if, ¿de acuerdo? If, si el apartado de producto, o simplemente ponemos aquí una etiqueta de PHP, que es la directiva de Blade, ponemos foto, y hacemos algunas validaciones. Si la imagen de ese producto es distinto de nulo, entonces, o sea, si encontró imagen, lo que va a hacer es tomar todo esto. ¿De acuerdo? Todo esto. Caso contrario. Caso contrario. Lo que va a pasar. Ya, caso contrario lo que va a pasar. Acá ya está bien. Ya. Caso contrario. Acá ponemos dos puntos. Es que va a mostrar la imagen por defecto. O sea, la imagen anónimo. Anónimo.jpg, creo que es. Vamos a verlo. jpg. Ahí está. Ok. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, una vez realizada esa validación, Ok. Vamos a ponerlo aquí. Y es foto. Vamos a verlo aquí en el navegador. Bueno, aquí no me lo está encontrando. Vamos a ver lo que sucede. Si producto flechita imagen es distinto de nulo, significa imagen. Y mg, ah ya, aquí me falta una O. Anónimo. Vamos a refrescarlo. Y fíjate que ahora sí me sale la imagen por defecto, en caso de que no la encuentre. Que no encuentre ninguna imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si te ha servido este video hasta aquí, ya te ha ayudado bastante de cómo registrar lo que son productos. En este caso, la tabla de productos. U otro tipo, pues, con imágenes. Cómo subir imágenes. Dale like. Suscríbete. De esa manera, pues, a mí me estás apoyando en este canal. Para ello, pues, continuar, pues, con los demás videos del curso. ¿Ok? Entonces, parece que por acá en código lo puse un T... Un TH. Bueno, debe ser un TD. No, un TH. Ya. ¿Ok? Y por último, vamos a validar la descripción. Para ya, pues, cerrar esta clase número 1. If. La directiva de Blade. Producto. Flechita. Descripción. Si esto de aquí. O podemos usar también la función de PHP. Si es distinto de nulo. Entonces, si no es nulo, o sea, si existe esa descripción, simplemente lo que vamos a hacer es producto descripción. En caso contrario, simplemente lo que vamos a hacer es poner un Span Class Text Danger. Y aquí vamos a decir, nosotros, no especifica descripción. Listo, ya está. Vamos por acá. Y fíjate que ahora sí ya me sale esto. ¿Ok? En los siguientes tutoriales nos faltan dos, que es la parte de editar y de eliminar. ¿Ok? Vamos a hacerlo en las siguientes clases. Ya, entonces, si te ha servido bastante, regálame un like, regálame una suscripción, comparte este video. Y así yo estaré subiendo los dos videos restantes que nos falta, pues, en este curso. Pues yo me despido. Espero que te haya servido bastante esto. Y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau. 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 Chau.